Un saludo muy especial para todos mis amigos de Vive Digital TV. La semana pasada les hablé de los impactos de la tecnología en la educación. Esta semana quiero hablarles del impacto de la tecnología en el empleo. En este preciso momento estoy en el corregimiento de La Boquilla en Cartagena, donde cientos de pescadores se benefician de una aplicación que se llama Pescando con Redes Móviles. Con esa aplicación tienen una mejor productividad en el empleo, salen menos días a pescar y pescan más por una simple razón, porque saben cómo se mueven las corrientes y porque saben cómo está el clima. Nosotros estamos transformando vidas a través de la tecnología. Solamente en el sector del software, el año pasado se generaron 25 mil nuevos empleos que le permitieron a cientos de jóvenes mejorar su calidad de vida, pero sobre todo a las empresas ser mucho más competitivas. Y ni qué hablar del teletrabajo. Hay muchas más personas en estos momentos en Colombia teletrabajando gracias a la tecnología. Hoy están haciéndolo totalmente legal, entre otras porque el gobierno del presidente Santos produjo las normas para permitir. Ahora seguimos requiriendo talento y por esa razón estamos trabajando muy duramente para que los jóvenes quieran volver a estudiar ingenierías de sistemas de computación o de software. En estos momentos con un programa muy grande de becas, donde vamos a invertir más de 300 mil millones de pesos, queremos que en la región los jóvenes produzcan más y mejor. Entonces, la tecnología impacta fuertemente en el empleo, en mejorar su calidad, pero también en generar nuevos empleos. Por esa razón, seguimos trabajando muy duro para hacer posible lo que parecía imposible. Lo hacemos de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!